Ver de temas radicalmente y lo que viene a continuación, de verdad me encanta, porque a ver, a Tomás Suárez Bertis lo conocí cuando su mamá, cuando Cintia, la esposa de Pedro Suárez Bertis, decidió abrirnos su casa, abrirnos su corazón con absoluta generosidad y tener esta conversación entrañable, íntima y conmovedora, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recuerdo de ese día? Yo recuerdo el acompañamiento de un hijo a su madre, un acompañamiento vigilante, su mamá y él y la familia están de duelo, ¿no es cierto? La mirada de Tomás brillando con las anécdotas que iba contando su mamá a lo largo de la entrevista. Recuerdo además la reacción inmediata, diligente, amorosa, cuando las emociones en algún momento de esa conversación que tuvimos se desbordan y él estaba ahí para darle soporte a su mamá. Eso es lo que yo recuerdo de Tomás y de verdad que fue hermoso, emocionante y lo que vino después además fue absolutamente espontáneo porque ese tipo de cosas que Tomás se pare, se ponga al teclado a tocar, no fluyen si uno se lo pide, oye, siéntate, no. Espontáneamente él se sentó y empezó a tocar retazos de alguna de las canciones de su papá. Así que nada, para nosotros ese día, el día de la grabación, ese fue como que el broche de oro, pero hoy me he dado en cuenta que en realidad esa fue la semilla de lo que ustedes van a ver esta noche porque Tomás está lanzando como solista y ha estado con Percy Guzmán toda la semana y entonces ahora le ha tocado a él hacer este ejercicio de recordar esas conversaciones que tenía con su papá, las pedroteorías, la música que compartían y que escuchaban juntos y que tocaban juntos, los videos, los videos nos muestran, nos abren, esos recuerdos, esos videos de papá e hijo, nos descubre algunas de las reliquias, la ropa de su papá, los instrumentos de su papá. Esto es muy emocionante porque es un hijo rindiendo la medalla de su padre y abriéndose camino, no quiera la sombra de él, pero abriéndose camino porque, como les dije, se lanza como solista. Así que esta es una nota maravillosa que no pueden dejar de ver. Percy Guzmán. Él, Pedro, y yo, Tomás. Apenas tiene 19 años. El parecido con su padre es increíble, a pesar de dejarse la barba, para que no lo confundan, aunque también le hubiera gustado tener el cabello más ondulado como su viejito. Pero eso sí, a pesar de llevar el apellido Suárez Bertis, quiere demostrar, con disciplina, talento y ganas, que lo que se hereda no se hurta y para esto fuimos a su encuentro. ¿Cómo estás, mi querido Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Percy? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Pasa, por favor. Permíteme ingresar acá. Hola, hola. ¿Qué tal? Esta es la primera vez que el buen Tomás abre las puertas de su hogar a cuatro meses desde que su papá se convirtió en un ser de luz. El hijo menor de los Suárez Bertis Martínez asume con mucha responsabilidad esta etapa para su próximo lanzamiento como solista, tan igual como lo hacía su padre. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Percy. Hola, amigo. ¿Tú en el equipo de trabajo? Chambeando, chambeando. Apoyando, apoyando. Apoyando. Apoyando, todo el lanzamiento. En Casa Tomás recuerda los bellos momentos que vivió junto a su padre especialmente, las veces que salían a pasear escuchando a Morrissey a todo volumen, como vemos en este video del archivo personal de la familia de Pedrito. En esas salidas, en esos paseos, ¿qué te hablaba tu papá? ¿Qué te decía? ¿Qué es lo más recurrente? Preguntas locas. ¿Cómo era él? Sí, me hacía preguntas locas. ¿Cómo qué? ¿Qué te preguntaba, por ejemplo? ¿Qué prefieres, no? O sea, ¿qué prefieres? Comerte dos baldes de chocolate o tomarte cien vasos de leche. Cosas así, todo el camino, preguntando. Hablábamos de todo, en verdad, ¿no? Yo le hacía preguntas de cualquier cosa y él siempre tenía una respuesta. ¿Tu padre te habló de, por ejemplo, la fama? Sí, claro. Esa es una pregunta muy interesante porque mi papá no quería que ninguno de sus hijos sea famoso. Y porque tenía, porque no quería que suframos estrés. El artista o la figura pública en general puede sentir mucha presión por cada cosa que haga y ahí es donde entra el tema de seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro te puedes llegar a sentir de ti mismo, me entiendes? Entonces, eso es lo que no quería que pasemos, que vivamos mi papá. Pero, bueno, la música es mi pasión. No tomé el camino que no es el más usual, es el menos común, definitivamente, de artista anónimo o, en todo caso, de compositor, ¿no? Hay unos que no quieren cantar necesariamente, aparecer en videoclips, dar conciertos y son compositores. Oye, ¿tu papá te habló de las chicas? ¿Qué te dijo? Porque él ha tenido una forma muy particular de comunicar, por ejemplo, diferentes etapas de su vida íntima, ¿no? Incluso la tuya, ¿no? ¿Cómo llegaste a este mundo? Entonces, esto, ¿qué te decía a ti? Una vez le pregunté, le pregunté, papá, ¿cuál es la mujer más bella? Le pregunté y me dijo, bueno, no existe mujer más bella, no existe persona más bella, ahí te entra el gusto, ¿no? Y era jovencito. Y me dijo, pero a mí personalmente, la mujer de Dinamarca me parece la más bonita. Eso me dijo. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Y tú cómo lo tomaste? La danesa. La danesa. Y le dije, ah, no, yo chiquito busqué en Google. Mujeres de Dinamarca. Y cuando, y un poquito más grande, le preguntaste de repente ya cuando quisiste, cuando ya sentías de repente algo, una atracción por alguna chica, algo, ¿cómo es? ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejas? Yo le presenté a mi enamorada y me dijo, qué bonita tu enamorada y qué buena gente que es, no sé qué, te felicito, ¿me entiendes? ¿Y te aconsejó algo? Tratarla bien, obviamente, lo básico, ¿no? Y siempre ser fiel, pues. Hoy desperté con una fantasía que debo contar, hacer el amor y bailar. Tomás nos cuenta que tiene más de un año de relación sentimental con su enamorada, que su papá quedó encantado con Camila, con quien quiere llevar las cosas en serio, como también lo hizo en la etapa más delicada de su viejito. ¿No te extrañas de él, de lo último, de los tiempos que pasaba con él? Es que no extraño nada, porque lo tengo conmigo siempre, ¿me entiendes? Pero hacer cosas con él, le decía que me diga películas para ver y las veía con él. O tocar piano y que él me sugiera canciones para aprenderme, ¿no? ¿Y qué canciones, por ejemplo, te recomendaba? Elton John. Elton John, ¿cuál? Buenaza. Bueno, la más básica, ¿no? Rocketman. La primera canción que recuerda a Tomás del repertorio de su viejito fue cuando aún no sabía hablar, pero sí tarareaba cuando pienses en volver. Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu piel. La cantaba, ¿me entiendes? O sea, como un bebé que era. ¿Y después? Mariló definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Porque Salvador y María José, mis dos hermanos, forman parte de los coros de la canción. Ese álbum fue el que más reproducciones leí en ese entonces. Entonces Mariló me encantó y dentro de ese álbum también está el tema de la Dios, que es la canción que han visto que subió en mi historia, tocándola. En casa de los Suárez Vertis descubrimos un tesoro musical después de escuchar el dato de Cintia Martínez. Es original de la época. Pues resulta que hace poco encontraron el primer vinilo de Arena Hash, edición 1988, de la colección personal y privada de Pedrito Suárez Vertis. Simplemente una invalorable joya musical. Fue grabado en enero de 1988. ¿88? Sí. ¿Qué tal esta canción? Esta canción me hace acordar a mi auto era una rana. ¿Ah, sí? Sí. Y me gusta más mi auto era una rana, pero son similares. ¿Qué puedo hacer cuando la cama me da vuelta? Sí, no, increíble, en verdad. Increíble, nos cambió la vida. Te cambió la vida. Y una pregunta, ¿tí alguna vez la cama te dio vueltas? No, no, no. Eso entiendo que es una borrachera, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá es absteño. Mi papá solamente tomaba vino, vino tinto. Y no es que no queda ahí, no es que solamente tomaba vino tinto. Solamente tomaba vino tinto después de comer carne. Si no, no tomaba ningún tipo de alcohol. Después del placer de disfrutar el sonido en vinilo de la clásica canción de los Arena, Cuando la cama me da vueltas, Tomás nos muestra las guitarras de su viejo. Bueno, acá tenemos tres guitarras y un bajo, dos eléctricas, una acústica y el bajo. ¿Todas son de tu papá? Todas son de mi papá. Porque yo toco piano, pero quiero masterizar también la guitarra. Esto de acá es una clavinova, ¿no? Es un piano eléctrico. Este sí fue regalo de mi papá. Es en este piano que le regaló su padre, donde Tomás compone sus canciones y en donde además, cada vez que puede, le toca una de Pedrito a su madre. ¿Qué significa haberle tocado eso a tu mamá? A mi mamá y a mi papá. Un vino. Sí, un vino. Un vino que le quería ganar. Un vino que le quería ganar. ¿Te emocionamos? ¿Era un vino y una cerveza? Un vino y una cerveza. ¿Qué de este? ¿Qué tal canción? A una semana del Día de la Madre, Tomás nos cuenta sobre su nueva canción, Incondicional. Busco aquí recuerdos y siempre estás. Ay, en los malos momentos y cuando fui feliz. Ha salido muy bonito, es una canción, es una balada, ¿no? Y al hacerla junto a Tabernero, esperemos que todos la puedan escuchar, porque literalmente el enlace de hacer la canción es un código QR que lo van a poder encontrar en las botellas de vino semiseco, ¿no? Ya. Ya está facturando, ya te vi. Sí, ya. ¿Tú qué quisieras decirle a tu hijo? Y él sabe que soy su fan, sentada en mi cuarto todos los días, chateando con Pierre, viendo qué se viene, qué no se viene, emocionadísima. Tomás nos llevó hasta esta suerte de altar artístico, en honor a Pedro. Tenía un look bien rockero, y aquí se pueden apreciar las pulseras. Esto es un, mira, este dato curioso, más que dato interesante, dato curioso. Es una pulsera, hubo una tendencia en los 2000, de las pulseras que decían, I love boobies, ¿no? Amo los senos. Sí. Y es tan precisa la pintura que le han hecho, que inclusive le han hecho el detalle de la pulsera. Eso me dio un poco de risa. Pero así, es idéntica la... Que ama las boobies. Pero tu papá creo que amaba mucho la desnudez, el cuerpo femenino, ¿no? Claro, el erotismo, el erotismo. El erotismo. Un fanático total del erotismo. Sí, claro. Y lo ha descrito incluso en sus letras, ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas de eso? Me parece alucinante. Que era erótico tu papá. Siempre he dicho que me parece alucinante lo... Era tal nivel de detalle en cuanto al erotismo, pero él lograba hacerlo de una manera tan poética que nadie se podía llegar a sentir indignado, ¿me entiendes? Yo recién entendí el mensaje subliminal de los globos del cielo ya de más grande, ¿me entiendes? Por ejemplo. Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Resbalaré al explosionar entre tus montes. Lo que descubrimos en el closet de Tomás y que guarda con mucho cariño son las prendas que usó Pedrito en varios de sus videoclips y en su vida diaria. Hoy nadie me ha venido a ver. Tengo el saco que se utilizó en Nadia que sale caminando con Juan Diego Flores. Sí, sí, sí. Ese es el que usa caminando. Ah, este es aquí. El de España. Claro. Esta es la casaca que se usaba full. Casaca de Yin con Sherpa. ¿Ese es de tu papá? Esta es de mi papá. ¡Vaya! Chiquita, no es que sea chicado, así usaba chiquita y le quedaba corta. Le quedaba corta. ¿Y él por qué usaba mucho esta? No sé, ese es su estilo, con chullo. Así, usaba esto con chullo. La he usado, sí la he usado. ¿La has usado tú? La he usado para cuando me iba paseando en bicicleta por todo el malecón. Un poquito más atrás. Ahí está. Sí, claro, sí te queda. ¿Y qué sientes al ponerte en la casaca de tu papá? O sea, así volviendo él, me entiendes. ¿Y ahorita sientes esa energía? Sí, claro. O sea, ahorita que me haces reflexionarlo, sí, de todas maneras. Esta es la de cuando pienses en volver. Esa sí la usaba todo el día, en la calle, en todos lados. Tomás, junto a su madre Cintia, tuvieron la amabilidad de compartir con nosotros un lugar muy sagrado para ellos. En la habitación de Pedro Suárez Bertis, su familia le rinde un homenaje al cantante y guitarrista de esta manera. Son los dos últimos pedidos que hizo de mi papá, dos guitarras Gibson. Y él las enmarcó en estos como cases bien pajas transparentes. Toda la casa es presencia de él. O sea, hay todo de él en la casa. Hasta esto muestra. Hasta esto, una mantita, mira. Tenemos alitas, tenemos colibris en toda la casa, corazoncitos, todo. El colibris significa mucho. El colibris significa mucho, más que nada, para mi mamá. La canción Me Levé dice, envío una flor y un colibri. Ya, ahí, y la canción Me Levé es toda una canción sobre una historia trascendental de una persona que como que se va al cielo y huele la vida. Y bueno, se asoció mucho con toda la situación de mi papá, no de su partida. Entonces, desde ese momento, a mi mamá Celana apareció bastante colibris. La buena energía de Pedrito está presente en cada rincón de su departamento, como también lo está en la calle Puerto de Palos, en San Isidro. La famosa calle en la que vivió mi papá toda su infancia y juventud, junto a Patricio, María Fé, su papá Hernando y su mamá Rosita, mis abuelos. Sus abuelos. ¿Y cuál es la casa? Esta de aquí, 165. Pero es aquí mismo donde ocurrió todo, ¿no? Arena Hash, todos los primeros años de mi papá como artista, ¿no? Intentamos comunicarnos con los nuevos inquilinos, pero nadie respondió. Con quienes sí tuvimos suerte, fue en la bodega del Chino de la Esquina, quien reconoció inmediatamente al hijo de su vecino, Pedro Suárez Vertis. Mucho gusto. La misma cara de Pedro. ¿Usted conoció a Pedro? Claro. ¿Sí? A Pedro. A todos los familiares, porque vivía acá en la cuadra, pues, ¿no? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo eran ellos aquí? Bacán. Al frente de la bodega está el bosque del olivar, lugar donde hay un árbol muy significativo para los Suárez Vertis. Yo creo que mi papá sí me ha traído aquí en algún momento. De todas maneras, porque nos hemos paseado todo el olivar. Lo único que puedo pensar cuando estoy junto a este árbol es que yo sé lo mucho que duran y solo quiero traer a mi hijo acá en algún momento. Cuando tengo un hijo y ya, si es que tengo algún nieto, traerlos a este árbol y decirles a ellos de nuevo o decirle a mi hijo para que le digan a su hijo y ese es Puerto de Palos, ahí es donde comenzó todo y repetir la historia. Pero faltaba la prueba de fuego, el reto mayor de este jovencito que estará debutando junto a Raúl Romero, Amén y Afrodisiaco, este primero de junio en el anfiteatro del Parque de la Exposición. El camino del buen Tomás Suárez Vertis como cantante será desafiante, pero no estás solo, porque Pedrito, tu papá, está presente como cuando a pesar de estar delicado, tú le tocabas la guitarra al pie de la cama porque sabías que lo hacías muy feliz. O cuando te acompañaba al colegio para las reuniones de padres de familia y terminaban cantando juntos. O cuando te premiaba con un beso y un apachurrón después de hacerte bailar como Morrissey. Porque sabes que el amor de tu viejito estará siempre presente. Gracias Tomás, otra vez gracias Cintia. Como siempre digo, ¿no? Gracias Tomás, otra vez gracias Cintia.